Muy, muy buena noche y bienvenidos a la nueva temporada de su programa familiar y si hay un programa que usted tiene que grabar es el de hoy, miren lo que tenemos para hoy, tenemos aquí a las trillizas de Juncos interpretando su nuevo hit, La Chancleta Rota. Además, viene la chef Vilma, quesito terrón del programa Tu queso es mi queso, con la receta morcilla con queso. También está aquí el agricultor Chumbo Ortiz que nos va a enseñar cómo se siembra sábila debajo de la cama, eso sí que es bien interesante, lo es bastante. Y wow, yo espero que el tiempo sí me dé para presentar a todas estas personas porque nos hemos terminado gracias al editorial Coccolía, está aquí Caraván Vega con su nuevo poemario, un pueblo que no puede jalar la cadena, es un pueblo condenado a la pesca. Tenemos a otro que... Para, 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 me voy hasta sentar y todo, porque es que, ¿qué es todo esto, golondrina? ¿Cómo que no entiendo lo que tú me estás diciendo? Es que al que no entiende soy yo, yo te quiero preguntar, ¿quién te coordinó ese reguero de invitados? Cruzita, la de maquillaje. Cruzita siempre me consigue invitado y me dijo que venían todos esos. Ella les habla a ellos cuando los maquilla y me los manda para acá. Brutal. Ajá. Wow. Que wow. Tú sabes que las únicas que están solamente son ellas, ¿ok? Así que tienes que tratar de que estirar y que te duren el programa completo a ver si logra salvar este programa. Tú eres tan... tú eres tan... Así que presenta la suerte ahí. Tan pesado. Ay Dios. No importa. Con la alegría que caracteriza este hermoso programa, vamos a presentar a las Trillizas de Juntos. Hola. Yo presenté a las Trillizas, que son tres, pero están una más que ustedes dos. Y la otra... Se cayó de un caballo. Ay, pero está bien. Está en intensivo. Ay, Dios mío. Pero... Pues... Ok. Bueno. Pues ahora tenemos... Aquí... Aquí... Las Ciamesas de Bunkos. Y qué hay, qué hay de... 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 Chicas, cuéntenme qué hay de nuevo. A ver. Hola, Golondrina. Gracias por invitarnos a este pro... 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 Programa tan visto en... En todo Puerto Rico. Los ratings deben estar explotados. Bruta. Se supone que te lo memorizaras. Pues no me dio tiempo por estar memorizándome la coreografía nueva. La coreografía nueva. Sabes que estamos haciendo un papelón en televisión, ¿verdad? No importa. Claro que importa. Ok, ok. Bien. ¿Y por qué no me hablas ahora de la canción nueva? Por favor, alguien que me cuente. Bueno. Pues es mi más reciente composición. Pero si es que el coro lo escribí yo. Pero la idea en general es mía. Siempre estás cogiendo pon conmigo. Ese coro lo escribí yo. Ay, tú estás celosa porque yo tengo los derechos de autor del copyright. ¿Del qué? Del copyright. Del copyright. Eso. Estúpida. No digo así. Es que la voy a... No, no se den, no se... No, no, no. Me robaste el coro. Yo no te robé nada. Sí, me lo robaste. No te lo robé. Sí, me lo robaste. No, sí, no, sí, no, no, no. No, no, no. Ok, ok, ok. Ok, no se... No se peleen que las... Las hermanas no se pelean. No peleen. No se den. No se den. No la den. No le den. No, no le den. No se den. No, ah, 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 ah. El coro dice así. Gracias. Yo creo que hay alguien que va a ir a intensivo también hoy. Mi coro dice. Mi coro dice. No me des con la chancleta, aunque este goma puede doler. No me des con la chancleta, que el amor debe crecer. Aburrida, aburrida, aburrida. Mi coro dice. Dame con la chancleta, que aunque este goma puede doler. Dame con la chancleta, el amor debe crecer. O sea, es en serio que solamente cambiaste una palabra. Nadie se había dado cuenta. No importa, no importa. No importa. Vamos, ya que oímos el coro tan bonito que escribieron los dos. ¿Por qué no escuchamos la canción completita? Vamos, adelante. Gracias. Gracias por el aplauso del cielo. Gracias. En este momento, quiero darle la bienvenida a nuestro percusionista directamente desde las montañas de Maunabo. ¡Sapo Ortiz! Él se llama, él se llama, él se llama Sapo Ortiz. Está Sapo. Sapo Ortiz. Hay maldades que te enseñan que en la vida hay que obedecer. Si te da calabra tu conciencia, tú debes entender. La disciplina es necesaria pa' que empieces a caminar. Libera esa chancleta pa' que te empieces a enderezar. Sácala. 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 Dame con la chanqueta, aunque este goma puede doler. Dame con la chanqueta, que el amor debe crecer. Dame con la chanqueta, aunque este goma puede doler. Dame con la chanqueta, el amor debe crecer. Dame con la chanqueta, que este goma puede doler. Dame con la chanqueta, que el amor debe crecer. ¡Ey! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se acabó! Es bien didáctica, la canción de la didáctica. Es muy didáctica, es muy pegajosa. Sí, sí, dame con la chancla. No, 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 ¿por qué me da? Bueno, mi coro es más pegajoso que el de esta canción. El mío es más pegajoso. Ok, pero definitivamente sabemos que va a ser un éxito. Sí, dame con la chancla. No se den, no se den, no se den. No, 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 ya. Muy bien, ahora vamos a pasar. Tienen que hacer silencio. Silencio. Con nuestro auspiciador. Adelante, auspiciador. Femi, sopa, ya te puedo decir, vete a la charca, sapo. Bueno, tu auspiciador. ¿Qué es? Se llama sapo, ¿verdad? Sí. Para la charca. Tu auspiciador, que tú acabas de decir que estabas con bombos y platillos, se acaba de retirar por la canción tan hermosa que ellas cantaron. Se fueron para viva la tarde. ¿Cómo que se fueron? Pues no. ¿Y sabes qué lo vas a hacer? Rafael José, que va a ser el... Pues no importa. Con la alegría que caracteriza este hermoso programa, vamos a seguir ahora, este, chica. Para, 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 ¿sabes qué? Te quedan 25 minutos de programa. ¿Por qué te burlas? Porque es que tú dijiste que tenías un montón de invitados. ¿Te estás burlando de mí? 25 minutos. Pues, ¿sabes qué? Chicas, ahora cántense otra canción de 25 minutos. La tienen, ¿verdad, Lita? No. Sí. No. No sabemos. No sabemos. Lo que pasa es que hay una compuesta, pero es tan intensivo. Sí, ella está allá. La canción también. Pues mira, yo tengo una idea mejor. Porque ustedes no se van a visitar a su compañera que es tan intensivo. Ya se pueden ir, por favor, ¿ok? Gracias. Como pasivo-agresivo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. ¿Por qué le hice? Gracias, gracias, gracias. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo siempre resolviéndote, así que presenta a esta persona que está aquí. ¿Qué? Mucho éxito. ¿Por qué? Te veo. Pero es que Cruzita es la que siempre me consigue. Tengo que hablar con Cruzita, ¿ok? Ah. Pues, bien. Nuestro próximo invitado es un distribuidor de artesanía. ¡Oh, wow! Esto suena súper interesante. Gracias. Gracias a... Macho, nuestro productor. Y vamos a presentar. Él, él, él se llama... No, no. ¡Sí! No, 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 no! ¡No! ¡Ya sé que está bien en bajo! Buenas noches, colombina. Buenas noches, colombina. Y gracias siempre por invitarme a este programa. Ya no te invité. Ya no te invité a este programa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sé. ¿Qué se está moviendo tanto de él? Es que esté quieto, tiene un poco de alma. ¡Ah! Le gusta morder caché. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no sé. Sí, colombina, te va a encantar. ¿Tú qué? Yo traigo a mí mismo a una persona. ¿Un qué? Porque es que estoy una persona. ¿Una persona? Estoy representando a un artesano de Brasil. ¿Un qué? Un artesano de Brasil. Un artesano. ¿De Brasil? De Brasil. Si lo estoy representando y sus artesanías, ¿sabes qué, colombina? No. Se basan en la naturaleza. Es un honor. ¿De verdad? A la madre naturaleza. Por todas las aberraciones que los seres humanos brutos sean los males están haciendo. Bueno, algunos sí, de verdad, pero eso suena muy... Oye, suena interesante eso. No lo puedo creer que has traído algo tan bonito de un artesano con la naturaleza. Eso me gustaría ver a ese artesano y conocerlo. ¿Es así, colombina? Voy a llamar, ¿se llama papá? No, 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 papaluz, no hay ningún artesano. Papaluz. Sí, papá lo voy a llamar. Sí, papá. ¡Ah! No, papá. Papá, papá. No, papá. No me gusta. Papá, papá. No me gusta. Papá, papá, ¿qué? No, no, ya, 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 papá. Tranquilo, papá, no te preocupes. Esto es una cositas bien bellas, unas artesanías, que si tú las compras y las pones en tu casa, tú vas a verlas todos los días y vas a decir, ¡qué bellas es la naturaleza! Ok. ¿Sí? Ok, pues adelante. ¿Qué es lo que sí? Ayúdame, papá, no costará acá. Hasta aquí, mira. Oh, dice. Mira. ¿Ves esta, esa niña? Esta se llama la doctora Milagro. No, eso no es una doctora Milagro, eso es un pote, un pote de pastilla con una cucaracha encima, es lo que es eso. Exactamente. Exactamente. Exacto. Bueno, viste, es obvio, evidentemente. ¿Qué? A lo mejor no me está pa' otro. ¿Qué? ¿Eso está bien feo? Ahí está. Mira esto, golondrino. Mira qué cosa más hermosa. Esto se llama ley y desorden. ¿Ley y desorden? ¿Ley y desorden? Es un carrito plástico con una cucaracha encima, no me gusta eso. Exactamente, ¿sabes cuál es el mensaje detrás de todo esta zazanía? ¿De todo qué zazanía? El mensaje que hay detrás de todo esto. ¿Qué zazanía? Entonces, sí, ahí. ¿Qué zazanía? Que si, que las cucarachas van a reemplazar a todos los seres humanos del planeta. No, 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 ¿por qué? Porque si tú no sabías esto, si China tira un mesín nuclear a Puerto Rico. ¿A dónde? Ahora aquí, si China tira un mesín nuclear aquí, que debería ser, ¿no? No, 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 no. Si China lo hace, las únicas que va a sobrevivir, ese mega kaboom, son las cucarachas. Ay, no, qué feo. Sí. Ok, bueno, pues ya, creo que llegamos al final. Todavía, golondrino, te voy a enseñar una más. No quiero más. Se llama las cucarachas voladoras. ¿Qué es eso? Las cucarachas voladoras, señal de Papadu. Las cucarachas voladoras. 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 Gracias por ver el video.